buenas hola a todos mis amigos y mis amigas del canal cambalache 3 fijaros hoy vengo cargadito con mi amasadora porque la voy a necesitar para la elaboración de la receta de hoy concretamente las rosquillas de mi madre bueno antes de pasar a enseñaros los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de las rosquillas de mi madre como siempre amigos how are you today horas ya de empezar es una frase de calzotas y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy las rosquillas de mi madre veréis utilizaremos algo menos de medio vaso de leche también utilizaremos 400 gramos de harina de fuerza 150 gramos de azúcar 50 gramos de mantequilla tres cucharaditas pequeñas rasas de levadura en polvo una pizca de sal un huevo y medio litro de aceite de oliva para freír bueno pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy las rosquillas de mi madre vamos a comenzar amigos y lo primero que vamos a comenzar haciendo es deshacer la mantequilla para mezclarla con la con el azúcar y el huevo así que lo voy a deshacer en el microondas 30 segundos ya la tenemos derretida la mantequilla vamos a sacar la veis ya la tenemos líquida ya la tenemos preparada para mezclarla con el azúcar el huevo la leche vamos a la amasadora bueno vamos como os digo a empezar a mezclar los ingredientes y comenzaremos a echando la mantequilla que acabamos de derretir en el microondas ahí y vamos a añadirle el azúcar y vamos a añadirle el huevo y lo añadimos y con un tenedor vamos a mezclar estos ingredientes y una vez que los hemos mezclado lo que vamos a hacer va a ser como siempre tamizar la harina bueno pues como digo vamos a tamizar la harina que le echamos como siempre en un colador así y dándole unos golpecitos de esta manera la iremos oxigenando vamos a darle alegría si no tuvierais la amasadora como yo la tengo lo que haría y sería un volcán encima de una mesa le haría un cráter y ahí echarían los ingredientes líquidos la mantequilla la leche el huevo y empezar y amasar desde el centro pero como nosotros tenemos la amasadora pues lo que hacemos es después de tamizar la harina la metemos para adentro y le damos alegría vamos a añadirle el algo menos de vaso de medio vaso de leche para dentro también las tres cucharaditas rasas de levadura en polvo para dentro y una pizca de sal lo que es una pizca lo que nos cabe entre dos dedos así mirad mirad bueno pues vamos a esperar cinco minutos a que la amasadora trabaje después sacaremos la masa y la seguiremos amasando en la mesa ya la terminaremos de amasar fuera de la amasadora vale vamos a cinco minutos bueno pues acaban de transcurrir aproximadamente cinco minutos desde que le hemos dado a la amasadora y ya nos ha terminado de hacer la masa si le hicierais a mano tendréis que estar pues por lo menos diez minutos diez doce minutos amasando si vieses que es necesario añadir un poquito más de harina pues le añadís un poquito más de harina no para que veáis la consistencia que no se os pegue a las manos bueno pues vamos a sacarla la masa de la masa ahora nos ha quedado una masa consistente que no se nos pega a las manos perfecta una masa perfecta así que como os digo vamos a extenderla sobre la mesa y vamos a empezar a extender la masa aquí en la mesa de trabajo así y la vamos a extender a medio centímetro de grosor que va a ser el grosor de nuestras rosquillas voy a darle al rodillo bueno pues ya tenemos la masa extendida vamos a hacer los cortes que van a ser la forma de las rosquillas veréis un vaso lo mojamos un poquito en harina y lo clavamos en la masa así y vamos haciendo los circulitos que van a ser nuestras rosquillas sí y con el tapón citó lo que hacemos es que en el centro le hacemos un agujerito levantamos y ya tenemos nuestra futura rosquilla que luego freiremos en medio litro de aceite de oliva eso será otro paso que ahora os diré ahora vamos a hacer todas las rosquillas bueno una vez que tenemos las rosquillas hechas lo que vamos a hacer va a ser depositarlas aquí en la pantejita del horno o en cualquier otro recipiente que tengáis claro que previamente también le hemos enharinado las vamos a ir poniendo aquí para luego llevarlas a la sartén así bueno acaba de empezar a humear el aceite eso significa que le tenemos muy calentito así que vamos a empezar a echar las rosquillas al aceite a freírlas para adentro con cuidadito de no quemar no sé así para adentro yo creo que con 5 será suficiente vamos a meterle una más 6 así que veis cómo se van dorando y cómo van cómo se van inflando no sé si podréis observarlo bien vamos a darle la vueltecita a esta que ya lo pide así ahí fijaros qué cosa tan bonita pues estas son las rosquillas de mi madre que lo sepáis vamos a seguir friendo vamos a seguir metiendo rosquillas al aceite estamos terminando de freír nuestras rosquillas bueno concretamente las rosquillas de mi madre vamos a sacar las últimas que estamos terminando bueno y aquí tenemos todas las rosquillas ya fritas así que vamos a la mesa al último paso no sabéis cuál es el último paso comer por las bueno hemos terminado de elaborar nuestras rosquillas las rosquillas de mi madre aquí las tenéis les estoy echando un poquito de azúcar glas vosotros podéis echarle lo que queráis yo os recomiendo pues un poquito azúcar glas que van a quedar más divertidas fijaros qué aspecto tan rico en fin voy a despedirme de todos vosotros dando las gracias por tantos comentarios bonitos gracias por vuestra fidelidad hacia mí y emplazaros a un próximo vídeo un besote muy fuerte voy a probar una rosquilla a ver qué tal concretamente huelen de maravilla riquísimas de verdad hacerlas porque vais a comprobar que son las mejores rosquillas del mundo que ya os lo he dicho bueno amigos me despido todos vosotros diciéndoos si quieres comer caliente comete un melón al sol hasta luego mmm